Nivel 3. Clase 10. Puertas de las Maldiciones Generacionales. Parte 1. O usted va a ser liberado. Hay que enfocarse, bueno, después la santidad, renuncia perdón, todas las cosas, tú sabes que son, son cosas que son imprescindibles. Hay una puerta que nos marca, que es la puerta de las Maldiciones Generacionales. O sea, la puerta. Puertas, o sea, puertas generales. Puertas de las Maldiciones Generacionales. Maldiciones Generacionales. Enfóquese siempre cuando va a comenzar liberación o usted va a hacer esa autoliberación, primeramente en esa puerta. ¿Por qué? Porque es la puerta antigua. Son las puertas más vías de entrada demoníaca en usted y en mí, o en la familia. Si no se lidia, si no se maneja esa parte de esos demonios que entraron, porque recuerden, cada puerta, cada pecado, cada problema que hay, hay detrás de eso siempre hay demonios cooperando y entra un demonio también por eso. Hay entrada demonios por eso. Entonces, si usted no maneja, lidia con los demonios de los más viejos que están en su familia, en usted, va a ser más difícil sacar los demonios que están en usted recientemente. O sea, repito, si usted no lidia, si usted no maneja, si usted no confronta, si usted no saca, si usted no los demonios que están en usted, los más viejos, o sea, los que entraron ante usted nacer, o incluso ante nacer, o que vienen los padres antepasados, va a ser más difícil sacar los demonios recientes, por lo que sea, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque esos demonios son los que, digamos, han estado más viejos y ellos, como ustedes saben, ellos se multiplican y se regalan demonios a la persona. Entonces, esos demonios van, digamos, se convierten como los jefes de los demonios que van trayendo, que van trayendo en toda su vida. En toda su vida. Le hago la aclaración a todos ustedes, aquellos nuevos que ven en este video. Porque ustedes saben lo que han visto todos estos videos, desde que empezamos la enseñanza, les expliqué a ustedes la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él, las maldiciones, las quitó. Él hizo maldición para que toda la maldición nuestra, usted y mía, de la humanidad, caerá sobre Él. Y la consecuencia de la maldición, la enfermedad de todo, caerá sobre Él. Él las quitó. Pero los demonios no se van. Se quedan los demonios ahí. Ilegalmente se quedan. Ilegalmente se quedan. Entonces, hay que echarlos. Así como con el pecado, con las cosas. Hay que echarlos. ¿Ok? Entonces le hago la primera aclaración esa para que nos digan, Ah, Roy, está haciendo algo que no es correcto, que ya Jesús lo hizo. ¿Qué tal? No. Por otro lado, ustedes, de conocimiento de que ellos hablan, esa parte. Incluso en los libros, lo hablo perfectamente. Todo eso ya. Hablo toda la obra completa. Porque Jesús hizo una obra total, completica en la cruz del Calvario. Total. Pecados quitados. Maldiciones quitadas. Dolores, enfermedades quitadas. Todo. Todo Jesús. Todo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por un tipo de mí. ¿Ok? Bien. Entonces, los espíritus malignos no se van. Entonces hay que sacarlos. Entonces, la maldición en la generación de ser hermanos es clave. Por eso es que ya los niños o usted, toda su vida, tienen enfermedades raras o problemas raros de que, si usted se pone a analizar, son exactamente o parecidos a los que tuvieron o tienen sus padres o abuelos, tatarabuelos o por ahí la gente de atrás del pasado. El mismo es, usted anda enojado, puede enojado, siempre violento, enfermo. Incluso hay mucha gente que están en las cárceles, en las cárceles, que han matado gente, asesinos, han matado gente, que han matado gente, por culpa de las maldiciones generacionales. Gente asesina, gente asesina, gente que han matado gente, que han matado mucha gente, o atacadores, o cosas así, y están en la casa hoy en día, o están en el hospital hoy en día, por lo que viene arrastrando desde atrás, desde que viene atrás. Incluido cristianos, incluido cristianos, o una enfermedad sencilla, diabetes, diabetes, que es muy conocida, muy común hoy en día. Bien, usted no, usted cuidará con esa diabetes, con ese problema, eso vienen los antepasados, la mayoría. Si usted sabe, identifica, que eso, que hay una maldición en su familia, en usted, en su sitio, todo, que se repitió. Que usted, incluso, tiene usted hijos, que sufren igual la enfermedad que tiene usted, o es violento así como es usted. Que es fornicario así como usted, que es adultero como usted, que es, que no le gusta obedecer, que es desobediente, que es arrogante, que es orgulloso. Y usted, tiene igual característica, o la madre de ella tiene igual característica, o su padre tiene igual característica, igual, es igual que usted. Ahí hay, eso se llama, maldiciones generacionales. Que hay que trabajar en ello, hay que trabajar en ello. Hay que identificar eso. Hay que sacar los demonios que están ahí. Ustedes y yo podemos tener una, gracias a la vida de ella, no, pero hay mucha gente que han sido destruidos, hogares destruidos, tan actualmente destruidos. Siendo gente buena, gente que quiere hacer cosas bien, hasta estudian, querían decir, no, si yo quiero mucho y no un malo ala, yo creo que otro mundo ayuda porque estoy en pobreza, porque estoy en este problema, porque estoy en este problema, porque estoy en una problema, porque tengo estas cosas, porque estoy desesperado, todo enredado. analizar por eso hermanos hoy en día a través de este programa Palabra de Jesucristo Dios está haciendo una obra completa una obra grande abriendo los ojos al pueblo de Dios y también a la humanidad abriendo los ojos al pueblo de Dios porque esto un poco se predica hoy en día por eso Dios ha puesto en mi corazón porque de él viene todo él pone el querer como el hacer él lo hace de dar información a cada uno de ustedes y compártanla porque hay mucha gente todavía muy atada muy importante por las maldiciones generacionales que ya Jesús la pita en la cruz del caballo y le lamentan esos demonios ahí haciendo la persona pagando algo que la persona ya no debe pagar pero están haciendo ¿por qué? porque no han sacado es más no lo han dado el mérito de eso ni saben aunque la palabra lo dice claramente están trabajando hay que destruir hay que quitar hay que sacar su demonio en el nombre de Jesucristo maldiciones generacionales así que ustedes enfóquense claramente una de las puertas cuando hago liberación incluso le pregunto al demonio ¿estás ahí por...? ¿de cuándo estás ahí? ¿está todavía esta persona en tu familia? ¿de cuándo tú estás ahí? oye una lo he hecho enseguida o que el nombre de Jesús todo el demonio relacionado con maldiciones generacionales y le explico pam 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 se va en todo en el nombre de Jesucristo aquí y de la familia o algo como ustedes vemos videos por eso ustedes deben ver videos 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 y la palabra de Dios porque ya ya prácticamente la persona ha nacido usted y yo hemos nacido marcados yo era un formicado me gustaba a muchas mujeres lógicamente a todas me gustaba a las mujeres pero de formicación yo gracias a mi casado estoy fiel a mi esposa gracias a mi Dios Dios me bendigo en esa área en todas las áreas pero yo lo cantigo ante la mujeriego mujeriego mujeres por todo lado mi padre fue así yo tengo muchos hermanos de padre aún no conozco a otras personas ya son amigos son amigos de nosotros son muchos amigos son amigos de ellos todos compartimos pero hay una maldición ahí que hay que romper estaba rota Jesús al convertirme en Jesucristo a pertenecer solamente a misiones Jesús de Nazaret se rompió por la actitud que saca su demonio de mí en el nombre de Jesús de Dios que los aportes de mí con su palabra y es lo que usted debe hacer también usted debe hacer debe limpiar su casa debe limpiar su casa miren en este video porque como ustedes saben los demonios hablan entonces no es que Dios lo piga a los demonios que abren a veces los demonios hablan a Jesús le preguntan ¿qué crees tú conmigo? ¿qué crees con nosotros? hijo de David Dios Santísimo ellos hablan entonces escuchen este video este video de esta persona donde el demonio está hablando diciendo sobre las maldiciones generacionales aunque la palabra no lo dice claramente el caso de el caso de David acuérdate que David pecó y él de su lado sacó una maldición prácticamente esa maldición le cayó a él totalmente Dios sobre su familia y la vida de David todos sus hijos fueron realmente desastrosa se aportaron con la hermana o sea es un tremendo problema con la hermana y mataron o sea tantas cosas que pasaron hay una maldición hay otra maldición ahí entonces y también Salomón después de un Salomón Salomón hombre de Dios íntegro al Señor luego se desvió como en el Señor se desvió con muchas mujeres y luego que hay una maldición y no dio lo vivo que la tribu se va a dividir que ya quedara pero no solo la tribu y así fue hubo ahí cuando Salomón muere sale una cuando Salomón muere queda vivo con todo rico o sea millonario con todo el poder todo en paz con todo ahí con todo pero hay una maldición ya ahí por los pecados de Salomón también y ustedes saben la historia te pueden ver la historia que pasó con el libro de Salomón que vino después tomó malas decisiones pero todo estaba cuadrado por la maldición de Dios lo que está ahí dice ahí dice claramente que la maldición de Dios entonces eso esa persona en ese momento no sabía la maldición aunque David sabía la maldición David contaba Dios si sabía la maldición que le quedara caído por eso él se aguantaba a los hijos él sabía él sabía lo que iba a pasar por lo que el pecado metió a los hijos todo ahí entonces pero los hijos no sabían muchos hijos no sabían igual que usted y yo no sabemos muchas cosas que había maldiciones en lo pasado que mi papá mi mamá mi abuelo lo que sea mi abuela hicieron tantas cosas en el pasado en su ignorancia no conocido del señor como hoy en día como estaba usted y yo antes cometieron cosas y nosotros tuvimos acarreamos todo eso traemos todo eso del pasado por eso es importante conocer enfocarse en una de las puertas generales una porque son varias estas son series que estamos haciendo acá todos los sábados de 8 a 9 de la mañana esto va a continuar porque esto va a continuar cada vez va a continuar vamos a tener un problema entonces vean esta hora vean esta para que vean usted la magnitud del problema que hay cuando hay Internet, por decir, hay una persona que está muy mal, enferma, muy encamada. Estaba en Canadá. Y... Y me tocó candela. Fue tremenda esa celebración, tremenda esa celebración. Escuchen ustedes lo que era maldición, lo debemos hablando. Porque cuando le decimos así, Dios, creo que Dios permite para que Dios... Estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que las personas sean libres. Como la verdad. Dije yo fui invitado, no por ella, por su generación. Por parte del despapado o mamá. Sí. Dije yo fui invitado, no por ella, por su generación. Por parte del despapado o mamá. Toda la familia. Toda, toda la familia. ¿Cuántas generaciones atrás estás tú ahí en esta familia? ¿Tú con la brujería? Estuve en sus papás, estuve en sus abuelos, estuve en sus bisabuelos, estuve en sus tatarabuelos. Ella fue la que se tornó y decidió que conmigo no. Lo que tú acabas de decir, lo puedes sustentar detrás de Jehová, ¿es como verdad? Sí. ¿Qué daño tú a esta mujer estás haciendo en este momento? El padrastro de ella, el padrastro de ella, el padrastro de ella me entregó el estómago de ella. ¿Cómo lo dio? Ella no podía decir nada. Explícate. A los cuantos años de edad, ¿qué pasó? Ella tenía nueve años. Nueve años tenía ella. Y él supuestamente le limpió su estómago. Pero yo llegué. Llegué, me sentí allí y allí me quedé. Aparte, el daño del estómago, ¿qué más daño tú estás? Estamos lo haciéndole. Todo lo que le pueda molestar con su comida, comer, con su digestión, con su ida al baño, por dolor. ¿Tú tienes más demonios ahí contigo, para tu reino? Soy yo. ¿Tú sabes que se acabó algo? Ella solamente me ha hablado suave, ya no me ha dicho vete. ¿Tú? Ella solo me ha hablado suave, no me ha dicho vete. Sí dijo que no quería, dijo de que rompía con una relación generacional. Pero yo aquí he estado. Faltó que diga la palabra, vete. ¿Correcto? ¿Qué palabra? Vete. ¿Qué palabra? Para atrás, demonio de brujería, voy a hablar con Middalia, en nombre de Jesucristo, Middalia, Salafro de Middalia, en nombre de Jesús, Middalia, repite, demonio de brujería, vete, vete, no te quiero, no te quiero, te rechazo en el nombre de Jesús, te rechazo en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Confieso como pecado. Confieso como pecado. Que yo no eché ese demonio. Que yo no quiero ese demonio. No, que yo no lo eché. Que yo no lo. No lo eché. Yo no lo eché. Al no echarlo. Al no echarlo. Da a entender que se quede. Da a entender que se quede. Lo confieso como pecado, Señor. Lo confieso como pecado, Señor. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesucristo. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesucristo. Porque yo hace bueno, yo le digo ahora que no lo quiero y que se vaya. ¿Y ahora? Porque yo ahora hace bueno, le digo que se vaya, que no lo quiero. Y ahora yo sé, yo le digo que se vaya, que yo no lo quiero. Gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Y rompe toda maldición. Y rompe toda maldición. Que me cayó por ese pecado. Que me cayó por ese pecado. Incluso es generacional. Incluso generacional. Y también perdono a Jesucristo. También perdono a Jesucristo. A ese padrastro, a esa persona. A ese padrastro, a esa persona. Que me hizo algo en el estómago. Que me hizo algo en el estómago. A los nueve años. A los nueve años. Yo lo perdono a Jesús. Yo lo perdono a Jesús. Y lo bendigo para que te conozca a ti, Jesucristo. Y lo bendigo para que te conozca a ti, Jesucristo. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey.